Tengo que aprender a hacer bien bien las planchas, voy a estar viendo videos para hacer buenas planchas Porque a veces hago más abiertos los brazos, a veces hago más juntos Tengo que ver bien dónde es ¿Es una espalda o una dona que tiene guardado? Ya pide anticuchos, revisa tu yape cerda que habla de planchas, cuántas sabes para que haga uno dominado Uy, uy, uy Haca un subesta que jura que ya te yapeo para el anticucho, tengo miedo Espérate, espérate Bloqueado, papu Supongo que comes anticucho con todo palo, no gorda cerda, solo los gossus comen con todo y palo Meten el palo al culo, pero vos si le comas con palo ¿Paso tan mal estoy calando? Profe, ¿por qué no juega con el item persona del bug que en mi cuenta tiene? Ah ya, ¿qué haces que comas con el item pera, verga? Por ahí se haces que romper la gota... Oh ya, waited an elril a paro M bitches, adversity, perdón ¡No se me cumpla! Dice, mira el review Y se me cumpla! ¡Venga! Bacala. Bajo esa premisa que usted propone sobre el hambre entonces ahora ya entiendo por qué Y y Ampier nunca juega bien. No, Y Ampier. La única jalada y mata a su propio Keryxnik. Buenas noches entro a verlo a esta muriendo con es más digo con Puts. Está tepeando la Templar, está tepeando la Templar. Oye Ampier, ¿qué está haciendo? Ah, so mal. Cuidado. Estoy viendo el Arcane también. No jodas, tienes que sacar la Templar. ¡Pam! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No! El Tinker nos está cachando, ¿ah? Estará Free New Jairo. ¡No! ¡Ting chopper, Ting chopper! ¡Oh! ¡Oh! ¡Middle Tower es under attack! ¡Oy! ¡Oh! ¡Dónde es Chuk! ¡Yamper! ¡Yamper! ¡Bien! ¡Yamper! ¡Y ahora! ¡A la mierda! Obviamente Bacala ¡Ya! ¡Sí! ¡A la mierda! Deja que la heterenquecinoma ¡Tampa! 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 ¡Oh man! no no ayayay necesito maxear este gancho profe me puede confirmar si ya puedo masturbarme a esta hora o debería esperar unas horas más ya murió murió el cuy no tengo mordida ya estoy reconectando no 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 back 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 mejor que la meta de sab sea para la poesia de jampier una decente al menos mata jampier mata jampier no lo puedo creer setecientas puntas no lo puedo creer setecientas puntas no 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 jajaja 2021 nooooo a la mierda a la merda Oh! Oh! Middle Tower's under attack! Si dieu, antepean. Batee un poco en medio y yo te puedo salvar. Vete, 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 vete. Mira, 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 mira! ¡Aquí está atentado! puedo jalar, puedo jalar esto no salió ni mierda por qué siempre tira su salta y es al revés el giro, pregunta seria expleten, expleten, que la caigan a ellos de nuevo, que la caigan, que la caigan están por ahí ellos mira, mira, está solo que te la caigan, que te la caigan mira voy a seguir jalando, abrítame, abrítame con glimps o algo sabe, 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 no hay veis, no hay veis para cuando la party con Jean-Pierre Suárez, el cubano y Don Quenpu Don Quenpu, que tan caque eso Don Quenpu y eso que falta Charlie para completar el team mira, está muy adelantado el viking, lo puedo jalar, ¿viene? hola profe, buenas noches, ¿de dónde se acabó los tangotus? para el segundo, está el segundo si calo para el segundo si calo para el segundo si calo pero que no hay que no me está la templa no están saliendo lo puedo jalar a la mierda a la mierda la templo a la mierda a la mierda a la mierda tinker a la de a ¡Oh! 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 ¡Middle Tower's under attack! ¡Oh! ¡Not so fast, Bordy! ¡Because he just mega-kill! ¡It's like we got ourselves a triple-kill here, Rick! ¡Bordy, put action like a detective! Ay, si Jampier, voy a ir HC, no puede ir otro inútil. Es medio, pero no sé entender. Cambia esos dos, lo fe no puedo más equis. ¡I don't know! ¡Oh! 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 Tan gozo ese ringmaster tanto Baos. ¿Qué medalla está Profe? Aquí se ve el nivel. ¡Qué imagen de mierda! ¡Oh! Como que Jampier está en la party primero que nada como cargo su partida sin encendiar su casa. No! ¡Es un ringmaster! ¡Bueno, cómo fue! No! ¡Es un ringmaster! ¡Es como para mí! No! ¡Es una ringmaster, bro! ¡Bueno, cómo fue! ¡No te matas! 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 Muy complicado, ¿ah? Muy complicado. Muy mochila, Jean-Pierre. Ya demasiado mochila. Una puteadita por sus items para el show. No, Jean-Pierre es un caso perdido, pues. Su salida nomás de por sí es mala, ya. Mala salida. Si son mucha magia, lo que Jean-Pierre quiere vida, pues. Porque... El hecho hace mucha magia, el Tinker, el Ringmaster, pero puta, Jean-Pierre, no sé qué chucha tiene en la cabeza que saca Maelstrom, pe. ¿De dónde sacas Maelstrom, pe, Jean-Pierre? ¿Para qué quieres Maelstrom? Explícame, bebé. No sirve, pelita. El cetro para el otro juego. Tú necesitas vida. La Lyon también era mucha mochila en duelos importantes, se equivocaba. La Lyon no puede jugar esta partida porque hay Ringmaster y Tinker. Le metes duelo a al Tinker, le metes duelo al al Tinker, el Ringmaster lo pone en su cajita. Yuka, puta, y la Snap medio también, puta, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, pues. Un cachudo soy, billetera soy. yuka, 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 yuka.